Muy buenas mis cerritos y montañas ¿Cómo están? ¿Cómo están empezando el año este 2020? Que se vino con todo, la verdad, de la nada De un momento a otro ya era 31 y no lo podía creer Y hoy vamos a tener un video muy muy especial Que me vienen pidiendo hace bastante bastante Y muchos de ustedes, y yo la verdad que también vengo hace mucho tiempo Con muchas ganas de traerlo al canal Y hoy lo van a tener Son los mejores campings de Villa Langostura Así es, los campings de Villa Langostura Algunos que están más cerca del centro Algunos que están más lejos Vamos a estar viendo todas las prestaciones de cada uno Las tarifas Y les pido que me pongan por acá, debajo de los comentarios después ¿Cuál les pareció el mejor camping de Villa Langostura? Silencio total en ese horario Ahora podemos hacer ruido, podemos grabar No estamos en ese horario Les estoy mostrando un poquito las normas de los campings Que la verdad está muy muy bueno saberlo Y no sabía, hay una amiga mía que está laburando acá Es del papá, este camping Así que bueno, estamos acá entre conocidos Ya saben cómo es Villa Langostura Nos conocemos todos Somos unos 15.000, 17.000 habitantes Bueno, ahí van a estar viendo un poco los lugares de Acampe Ahí hay varios motorhomes Muy muy bien equipados Tienen parrilla En la entrada tienen unos dormis Están haciendo también unos dormis nuevos Ahora están en plena, plena construcción Después por acá tienen un lugar de juegos Para los chicos Por si quieren ahí jugar un poco acá En los toboganes Tienen arrayanes por ahí atrás Muy lindo árbol Después también por acá Tienen acá para lavar las cosas El lavadero de ropa Tienen para lavar la ropa Todo por acá No, la verdad que muy muy completo Y después vamos a estar viendo Las parrillas Que lo que tienen bueno estas parrillas Es que tienen como techito Y como sabrán Acá en Villa Langostura Llueve bastante Ahora la próxima semana va a llover Los que estén viendo este video Este viernes O sea, este viernes 3 O este sábado 4 La próxima semana Toda la semana Va a estar lloviendo en Villa Langostura Así que tenganlo en cuenta La gente que viene Digo, para que se traiga impermeable No es que no se pueda hacer nada Con lluvia Sí se puede Se puede recorrer un montón de lugares Muy copados Mientras que no haya viento Está todo bien Miren, estas son Las parrillas que les digo Están justo acá Y este sería el lugar Donde uno puede acampar Acá tenés tu mesita Por ahí tenés la parrilla La gente pone su carpa acá Duerme, disfruta Justo están debajo De unos pinos Oregon Así que si llueve La carpa tampoco se te va a mojar tanto Lo que sí tenés que tener cuidado Con la resina de los árboles Así que atentí ahí Pero no, el lugar está muy lindo Es muy grande Cerca del centro Eso es importante Los que les interesa Estar cerca del centro Está genial Está justo detrás Del supermercado norte Todo Así que nada Tiene el supermercado A menos de una cuadra O sea, eso está buenísimo Igualmente acá abajo En la descripción del video Les voy a estar dejando Todas las ubicaciones De todos los campings Así que no se preocupen Acá vamos a ver un poco Los baños Para ver Qué tan grandes son Como verán Miren lo que es Esto es gigante Después acá tienen Toda la parte De las duchas Todas estas son las duchas Dice el tiempo máximo De las duchas 10 minutos Más o menos Está previo fumar Bueno, ahí están Todas las explicaciones Que hay que respetar Y bueno Después por acá Están todos Los baños Tienen ahí un montón Para elegir Están todos vacíos Estas eran un poquito Las tarifas De acá del camping Unkewe Yo no sé ustedes Pero yo le voy a poner Una nota De 9 Porque obviamente Siempre se puede mejorar Pero bueno Le voy a poner un 9 Lo bueno que tiene Que miren Están ampliando ahí Los dormis O sea que van a tener Más capacidad Los dormis Están muy copados No se los muestro Porque no tengo tiempo Y tampoco pude arreglar Para que me abran Estamos en temporada alta Y hay un montón de gente Así que están todos ocupados Pero lo que tienen que saber Que los dormis Están completos Tienen televisión Baño Tienen todo para cocinar Porque mi tío y mi abuela Se hospedaron varios años Acá en estos dormis Cuando venían de vacaciones Y la verdad Que estuvieron muy cómodos Así que totalmente recomendable Y ahora vamos a ir A otro camping Que se llama El camping de la uva Y ya se los ve Están fuera Camping de la uva De Cuyo Un camping que es De Mendoza Que es de la universidad En medio del bosque Entre los que digo La verdad está muy muy lindo Me encanta el ambiente Acá es todavía Mucho más agreste Que el de Unkewe Recién vi los baños Están buenos Están aceptables Tienen wifi también Tienen parrillas Igual que en Unkewe Tienen para conectar El celular Algún enchufe también Pero lo que tienen Que la diferencia en particular Es que tienen Una vista al lago Y un acceso al lago Increíble Así que para ahí Vamos a estar lleno Yendo para la salida del lago Hay unas cabañitas Muy muy lindas Que me dijeron Que hay que reservar Así que abajo Les voy a dejar Como ya les dije antes Todos los contactos Todos los teléfonos También tienen un albergue Así que si no te gusta Acampar No te gustan mucho Estar ahí en contacto Con los bichos Tenés cabañas Y tenés albergue también Y llegamos al lago Por fin Este es el lago Nahuel Huapi Y como dato curioso Les tengo ahí Esta es la isla Frey Menéndez La más grande Mirámos Esta ahí Es la Piojito Bueno Un poco de datos Geográficos de la zona Y ahora vamos a estar yendo Para el próximo camping El camping La Estacada Como el nombre lo dice Tiene al lado Un arroyito hermoso Que se llama La Estacada También Y todo Vistas al lago Nahuel Huapi Se pueden meter También tienen parrillas Un montón de cosas Que ahí se las voy a estar mostrando Vistas que tiene Al lago Nahuel Huapi La Estacada Miren Todo esto es la isla Victoria Toda la isla Miren los pareones Aquellos que tienen Y allá en el fondo No sé si se aprecia Pero esas agujas Son las del Cerro Catedral Centro de Esquí De Bariloche Y hablando un poco De montañas Les recuerdo Que acá abajo En la descripción del video Les dejo el link A mi nueva guía de montaña Primeros pasos en la montaña Para todos aquellos aventureros Que recién se están iniciando En esta actividad Hermosa Y bueno A veces bastante de riesgo Así que para que lo hagan Con seguridad Y con conocimientos Ahí les dejo La primera guía que escribí Y bueno La verdad está muy buena Y es una manera De ayudarme también a mí Para seguir con este proyecto De viajar por la Argentina Y mostrarles Todos estos hermosos paisajes Que tenemos En nuestra tan querida tierra Así que bueno Ahí se los dejo Y ahora vamos a seguir viendo Los campings de Villa Langustia Y estas son las tarifas Del camping Rajintuco Un poco más accesibles Que es la de la estacada Supongo que porque está Más lejos del centro Está más o menos A unos 15-20 minutos De Villa Langustia Está bastante cerca Muy lindo Y vamos a ver Qué tal su vista Ya que estamos con Mateo Un crack Que me está mostrando Acá todo el camping Está haciendo hoy El ESL Y ahora para dónde estamos yendo Mateo Estamos yendo para la bajada Y ahí están Todas las placeras principales Bueno Estamos yendo A las placeras principales Y recién vi Hay un cartelito Que dice sanitarios Así que bueno Vamos a estar viendo Qué tal las instalaciones Y acá está la zona Donde te podés lavar los dientes Donde te lavan las manos O si tenés que lavar algo también Y la zona de los baños Que están ahí protegidos Hay gente Así que no vamos a invadirlos Ya estamos en el último camping Último camping de todos Don Horacio La verdad que es uno de mis favoritos Y tiene una vista hermosa acá Al brazo Huemul Y esa montaña que estaban viendo ahí Esta que está por ahí Es el cerro Tres Monjes Un cerro muy lindo Muy difícil de subir Que está muy poco senilizado Pero bueno Lo he hecho algunas veces Hay coto de casa ahí también Así que uno cuando va Puedo ver muchos, muchos ciervos Y esos fueron los mejores campings De Villa Langostura Espero que les haya gustado Un montón La verdad que Don Horacio En esta ubicación En la que está Que es todo el brazo Huemul Y ahí con el cerro Tres Monjes Que es increíble Para mí es uno de mis favoritos Pero porque los conozco hace un montón Y ya nos hemos hecho amigos Tienen muy muy buena onda Pero bueno Los otros campings como vieron Están geniales Una característica que tenía El camping de Cuyo Me dijeron que te podés bañar En cualquier horario Que siempre tienen Las duchas abiertas Que eso está bueno A tener en cuenta Yo les pondría A ese Al Regintucal Está acá Un 8 más o menos A este bueno Porque los llevo acá Un 9 Porque siempre se puede mejorar Y bueno Espero que les haya gustado Las vistas también Otro día vamos a estar yendo A los Tres Monjes Y les ponen muchos, muchos likes A este video Y lo revientan Porque hay un montón de ciervos Hermosos Me he traído varias veces Los cuernos Porque ahí hay coto y caza Y la gente va a cazar obviamente Ciervos colorados Porque no son nativos No son de acá Así que Está esa actividad permitida Y bueno Si les gustó Pónganle un buen like Comenten acá abajo Compártanlo con todos sus amigos Que les guste Villa Langostura Y venir acá a vacacionar Para que ya sepan Cuáles son los mejores campings De Villa Langostura Si todavía no están suscritos al canal Vayan acá abajo A suscribirse Revienten el botoncito rojo Y la campanita Para enterarse cada vez Que yo subo un video Y como siempre digo Visita, camina, crece Y siempre agregale valor positivo A tu vida Nos vemos la próxima vez Chao Chau Chau